La seguridad y el desarrollo económico de Michoacán son prioridades que deberán ser retomadas por el gobernador sustituto de la entidad, Salvador Jara Guerrero, destacó el subsecretario de gobierno, Fernando Cano Ochoa. El tema de seguridad sigue siendo una de las prioridades y obviamente el desarrollo económico de Michoacán. En el marco de la toma de protesta del nuevo mandatario michoacano, Cano Ochoa subrayó que en la entidad se debe preservar la institucionalidad para dar continuidad a los programas gubernamentales. Lo que debe de preservar es la institución y como respetuosos de estas tenemos que seguir operando igual hasta que nos ordenen lo contrario. Fernando Cano subrayó que todo el gabinete seguirá trabajando con el nuevo mandatario estatal durante el tiempo que él lo determine. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.